¡Oops! ¡Se me fue el dedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡No te había visto! ¡Hola, Eli! Algo oí de que estabais todos por aquí. Me alegra ver que la buena de Lila ha encontrado sangre fresca. Soy Eli. Oye, pero que miras de hielo. ¡Qué soltura con el lanzacohetes! Justo lo que busco en una chica. ¡Ay, pero que rompecorazones! ¡Lel dijo que buscabas un vehículo! Los malditos sectarios me han robado todos los míos. ¿Te importa recuperar uno? Después prepararé el motorízate. ¡Y gracias por venir! Podemos coger un vehículo o robar un vehículo. ¡Venido por mí, postureta! ¡Voy casi de nivel! ¡La mano vamos a ser separada! ¡En serio?! ¡Vivo para dentro! ¡Ya me ocupo, ya tío! ¡Te mi cariño! ¡Lo tú vas a tu recompensa! ¡Excomunicación va! ¡Neces, rah! ¡Joder, qué tal! ¿Se fue?, ¿quién? ¡Ostias! ¡No! ¡A lo mejor esta por aqui! Solo que el tambien esta jugando ¡No me contendré! ¡Al menos no estoy sola! Dos días seguidos estando los dos Ah que si Uy 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 Todavía no he muerto No te espaldan ¡Monte el patata! ¡A dure jar, el eje! ¡No! ¡No! Igual no creo que esto haya ido como imaginaba a mover Estuve agarrándolo todo ¿Cómo funciona esto? Vale, va a ser una cosa de costumbre del maestro. Recluta, estás cerca de un claptrap muerto. Están todos capos. Soy el último de mi serie. Quiero que rescates sus piezas para construir una amiguita nueva para mí. Ahora acostumbrada al ratón ahora. Esto tiene un montón de sensibilidad. Chuchu. Pues es la sensibilidad base. No estaría orgulloso. Sí, sí. Con el ratón yo hago lo mismo. Con el ratón yo lo suelo subir normalmente. ¿Se puede saltar? No. Ah, ahora aquí era. ¡Mira mamá! ¡Sin gravedad! ¡Oh! ¡Apárcalo ahí, celo! Muy bien. Ahora regístralo en el motorízate para que puedas digitalizar uno nuevo cuando quieras. Por si acaso tienes un pinchazo al estilo Pandora. O en otras palabras, por si te explota el coche. A veces pasa. He estado probando un lanzacohetes. Todo tuyo, cielo. Pero recuerda equiparlo. Agravas. . ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, busca cámaras! Hay un hijoputa sectario que se hace llamar Sacro Bolquete y ha estado poniendo verdes a los invasores. No lo podemos permitir, colega. Ve a abrirle un nuevo boquete, o dos, o siete. Mientras el resultado sea el mismo, la cantidad de boquetes te la dejo a ti. Tú ya me entiendes. Aún así, lo suyo sería meterle una bala por el culo. Así los demás bandidos aprenderán a no meterse con los invasores. ¿Aquí hay otra? ¿Qué? 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 Claro, te has pillado al flard, ¿no? Oye, tengo una idea, haz lo que te pedí que hicieras, por favor, ayúdame, resulta, tienes que ayudarme, he perdido mi antena. Es una oportunidad de oro, chaval, ¿puedo ayudarte a cambiar de look? Sí, seré más grande y feroz que nunca, pero esta es una decisión estética importante, tráeme opciones de recambio recluta, ¡quiero opciones! Adelante, buscarme una antena nueva es una misión importantísima, pero puedes relegarla a un segundo plano, además, deberías pillar un vehículo antes. ¿Tengo algo mejor? Pero si tengo una granada, mejor. No, no, no. Vale. ¿De dónde se supone que tengo que ir? Vale. Vale. Aquí tengo otra secundaria. Vamos a hacer bastante el juego ya de por si. ¿Tú no tienes la secundaria? ¿Dónde está la secundaria? ¿Dónde está la secundaria? Bueno, ¿qué te parece mi traje? Dí la verdad, ¿a qué mola, mazo? ¿Ya nos has ganado la guerra? Un ex soldado de edad llamado Héctor atacó nuestra antigua nave, Sanchori. Un subnormal de cuidado. Nos la virló e intentó usar el mapa de la cámara para apoderarse de Pandora. Otro busca cámaras, lo mató. Y luego yo destruí Sanchori para evitar la catástrofe. Así perdimos el mapa. No sé dónde está la misión. Secundaria. Vale, adiós. Ah, esto es. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tengo un buen vehículo. Oh, mierda. ¿Otra escupeta? En serio. Sí, todos estos... ¿Por qué? ¿Por qué? No se va a dejar ver, ¿verdad? Vamos, zapatita. ¿De dónde has sacado ese modelito, guaperas?